¿Qué sucede si Google deja de funcionar durante 30 minutos? No es una pregunta fácil de contestar, el referente más próximo ocurrió en enero del año 2014, por sobrecarga, Google y todos sus servicios estuvieron muertos durante unos 5 minutos, la dependencia es tan brutal de su tecnología que fue como si se acabara el mundo. Y durante este tiempo, el tráfico de internet en todo el mundo se redujo en un 40%. Hubo enormes pérdidas no solo en el propio Google, sino también en todas las empresas del mundo que utilizan sus servicios. La cantidad de llamadas y mensajes SMS se multiplicó por 2, y el tráfico de otros buscadores pasó a multiplicarse por 5. El ingeniero de software de Google Asish Kedía dijo en la plataforma web cuela algunas posibles consecuencias si el desastre se prolongara durante media hora. Para no extender mucho el vídeo, contaré las más reseñables. Ya ustedes si les interesa el tema pueden buscar más información sobre lo que dijo este técnico. Los usuarios de cientos de millones de celulares Android estarán desconcertados ante la falla de prácticamente todos los servicios de los que depende ese sistema operativo. Lo más probable es que los usuarios de Android y todos los demás que usen Google Maps, se perderían. Ya nadie sabe usar mapas de papel. En China que apenas usan servicios de Google, ni lo notarían. Y sus empresas tecnológicas que compiten a nivel mundial se forrarían. Al tratarse de media hora, sería solventable para la economía pero grandes empresas perderían millones, ya que utilizan diariamente Mail, Calendar, Drive y no podrían operar. Las televisión por TDT alcanzaría su pico máximo de audiencia de la historia. Al nutrirse de todos esos usuarios de le gustaba ver los canales de televisión a través de YouTube. También se baterían récords de reclamaciones contra Google, también de los usuarios, al pensar estos que podía ser problema del servicio de Internet, contra sus operadoras de fibra óptica. Los servicios de atención al cliente de estas empresas colapsarían. También es previsible que nueve meses se batieran récord de natalidad. Ya se imaginarán por qué, jeje. Salvo en China, jeje. Bueno, amigos, esto es todo. Mi respuesta a una pregunta curiosa, que seguro que más de uno se la preguntó. Un saludo y luchen por ser felices cada día. Chao amigos.